En este vídeo vamos a tratar con qué tipos de mecanismos se degradan los polímeros y cómo podemos controlarlo Cuando hablamos de que un material es biodegradable mayoritariamente nos referimos a que es hidrolizable es decir, los enlaces se rompen por reacción con el agua Esta hidrólisis puede ser una hidrólisis ácida, una hidrólisis básica o también puede ser una hidrólisis catalizada por una enzima Las enzimas son proteínas que aceleran reacciones Este podría ser el caso de la proteína SAKA que es capaz de hidrolizar o degradar el ácido poliláctico ¿Con qué mecanismos se degradan los polímeros? Podemos ver tres Uno de ellos sería la degradación del reticulante Que sería la molécula que está uniendo las distintas cadenas lineales del polímero Cuando una vez se ha degradado este reticulante se acaban liberando las cadenas libres las cuales son solubles Otro mecanismo sería la degradación de los grupos colgantes Imaginemos una cadena lineal de polímero con los grupos colgantes R Por acción del agua estos grupos pueden reaccionar dando un nuevo grupo funcional que sea más hidrofílico y que por lo tanto solubilice la cadena Este sería el ejemplo que veis al final debajo de la diapositiva que sería el polímero del anídrido maleico El cual en agua se hidroliza el grupo funcional dando lugar a dos ácidos carboxílicos los cuales son más hidrofílicos y se puede llegar a hidrofilizar la cadena de polímero Y finalmente podríamos tener una degradación de la cadena precisamente liberando cada uno de los monómenos ¿Qué elementos o factores debemos tener en cuenta en la degradación? Para ello debemos saber qué ocurre durante esta degradación Lo primero que sucede es la absorción de agua junto con la rotura de los enlaces debido a esta hidrólisis Y a consecuencia de ello lo que obtenemos es una reducción de las propiedades mecánicas Una reducción del peso molecular y una pérdida de masa Precisamente el número de erosión, la épsilon, relaciona la velocidad de difusión del agua con la velocidad de hidrólisis Y en función de este número podemos tener distintos tipos de erosiones Que es la erosión en masa o la erosión en superficie En la erosión en masa la épsilon es mayor que 1 Eso significa que la velocidad de difusión del agua es mayor que la de hidrólisis Y por lo tanto el agua llega a penetrar en toda la masa del material En cambio en la erosión en superficie lo que sucede es que la velocidad de hidrólisis Es mucho mayor que la de absorción Y por lo tanto en cuanto el agua toca la superficie del material Se inicia la hidrólisis y el agua no tiene oportunidad de entrar en lo que es el material ¿Cómo podemos saber si un material sigue un proceso de erosión en masa o en superficie? Una manera sería evaluando su morfología En la erosión en masa el biomaterial mantiene su volumen Y además si hiciéramos un corte veríamos que en el interior se empiezan a formar poros En cambio en la erosión en superficie lo que veríamos es que ese material empieza a perder volumen Normalmente el interior está intacto y lo que sí que podríamos ver es la superficie un poco más regosa por el ataque del agua Pero hay otras maneras de seguir esta degradación Que es controlando los perfiles de pérdida de masa y de cambio en el peso molecular En el caso de la degradación en masa lo que veremos es que la masa se va manteniendo a lo largo del tiempo Hasta que decae bruscamente Mientras que el peso molecular va decayendo paulatinamente Y en cambio en el caso de la erosión en superficie veremos que la masa cae paulatinamente Mientras que el peso molecular se mantiene al final de la degradación por supuesto sí que va a decaer Finalmente vamos a ver algunos de los factores que pueden influir en la velocidad de degradación En realidad es una combinación de todos los factores Y he elegido cuatro que son unos de los más importantes Desde el punto de vista químico por supuesto es importante la estabilidad propiamente del enlace frente al agua En este sentido podemos ver que los polianídridos se hidrolizan más fácilmente que los poliorteoestrés Los cuales lo hacen también más fácilmente que los poliésteres Y en último lugar teníamos las poliamidas que son biodegradables pero a largo plazo Por otro lado también puede influir la hidrofilicidad o hidrofobicidad de las cadenas que rodean estos enlaces hidrolizables Aquí tenéis un ejemplo de dos polianídridos Digamos que la cadena interna entre ambos enlaces R es distinta En un caso sería una cadena lineal de carbonos en el otro caso presentaría un anillo aromático El anillo aromático es mucho más hidrofóbico por lo tanto de al polímero un carácter mucho más hidrofóbico que impide la entrada de agua Eso hace al final que sea más difícil que se hidrolice el enlace También es importante si trabajamos por encima de la temperatura de transición vítrea o no Un polímero por encima de esta temperatura sabemos que sus cadenas son mucho más móviles Están en un estado gomoso, elástico y por lo tanto la penetración del agua es mucho más sencilla Y es más fácilmente hidrolizable que cuando éste trabaja en su estado vítreo o rígido Y por la misma razón también un factor importante es la cristalinidad Hemos visto el ejemplo del PLLA y el PDLA El PDLA es un poco más cristalina y esto lo hace más estable y menos fácil de hidrolizar